Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a ver cómo nos ayuda el Espíritu Santo, porque hay tanta falta de paz, como que todas las personas pelean, discuten por cualquier cosa, las familias, enfrentándose, los hermanos, los vecinos, en las calles. Entonces, amigos, ¿qué está pasando con la paz, con su paz? ¿Cuáles son los regalos del Espíritu Santo? Entonces, amigos, vamos a escuchar una palabra, un momentico, o una palabra quizás no. Vamos a escuchar un ejemplo, pero para escuchar ese ejemplo, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. Y después proclamamos la palabra. A ver, todos, amigos, ya no más peleas, como dice San Pablo, no más discusiones. Entonces, amigos, ¿para qué vivir así? Si la vida se acaba, no vale la pena andar discutiendo, peleando, enemistados, a la hora de comer, a la hora de dormir. Hay personas que no quieren llegar a sus casas por estas situaciones. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Él nos va a ayudar también a buscar las causas del porqué de tantas discusiones, tantos desacuerdos, tantas peleas. Vamos a invitarlo porque Él nos va a ayudar. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. De nuevo, amigos, amigas, con aquella persona, unidos a aquella persona de su familia, que usted a lo mejor ve que no tiene paz, que no tiene paciencia. Vamos a ayudarnos unos con otros. Aquella persona que también tiene comportamientos que causan disgusto. Vamos a unirnos a ellos también. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Quizás esta mañana ya salieron de su casa o salió usted o alguien apurado, corriendo, disgustado, disgustada por el afán del dinero. Pero, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo porque Él nos va a mostrar la manera de ganar sin angustias, sin carreras, sin tantos disgustos, de una manera honrada y santa. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, este ejemplo ustedes lo han escuchado. Había un hombre humilde, pero a él le gustaba orar, un hombre sencillo, de una aldea. Y un día él decidió como ir a caminar por otras aldeas. Llevaba su morralito, tranquilo, y entonces por el camino se encontró una piedra preciosa. Él se quedó mirando así, la recogió, la miró y la guardó en el morral. Pero más adelante, él paró por allí en una ventica que había y, bueno, había otras personas, compró algo, comió algo y comentó que se había encontrado una perla preciosa, la sacó de la mochila del morralito y se las mostró y la volvió a guardar allí. El hombre se va, sigue caminando y en mal rato escucha unos pasos detrás de él. Entonces, será, voltea y ve que viene un hombre corriendo y ya llegó hasta él. Y lo agarra y lo sacude y le dice, déme la perla preciosa, déme la perla preciosa. Entonces, él se queda así, sin decir palabra ni nada, coge el morralito, lo abre, saca la piedra preciosa y se la entrega al hombre. El hombre sale corriendo, se devuelve corriendo y se va. Bueno, en la noche, el hombre se fue para su casa, entró así todo apurado. Bueno, en la noche, la esposa se da cuenta que él está, que su esposo está muy nervioso. Entonces, como ella lo vio también entrar así, y le dice, ve que no podía dormir, se daba vuelta, se levantaba, miraba por la ventana. Y le dice, mi hijo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué está así? Y entonces, el hombre no dijo nada, sino que llega y va y busca donde había escondido la perla preciosa, abre la puerta y sale corriendo a ver por dónde iba caminando el hombre. Ya estaba, dígame, ya era de noche. Y él se va a ver, como sabía más o menos por dónde iba, va corriendo y ve a lo lejos al hombre. Pero el hombre no está, no va caminando, sino que puso el morral y se recostó un poco. A lo mejor a pasar la noche allí, puso el morral de cabecera. Entonces, llega este hombre nervioso así, y lo agarra, señor, señor. Y este hombre abre los ojos y dice el campesino, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dijo, vengo a entregarle esto, tome. Y el hombre dice, pero, ¿por qué me la da? Si usted me la robó, usted me la quitó, ¿por qué me la está entregando? Tómela, tómela, guárdela ahí en su morral, llévesela, llévesela. Dijo, pero, ¿por qué me la está devolviendo? No la entiendo. Dijo, no, vamos a hacer una cosa. Quiero que me haga un cambio. Dijo él, el campesino humilde, un cambio. ¿Qué le puedo dar? No tengo nada que darle. Dijo, sí, yo quiero entregarle su piedra preciosa. Y usted me va a regalar esa paz que me mostró, que me demostró cuando le quité la piedra preciosa. Y esa paz que usted tiene en este momento. Aleluya, amigos. Qué hermoso la paz. ¿Cómo se pierde la paz? ¿Por las cosas? Usted está muy afanado, muy afanada, como dice la palabra de Dios, persiguiendo el dinero. Y ya tiene bien. Pero está ambicionando más. ¿Cómo está su paz? ¿Usted por qué está perdiendo la paz? Quien quiera que sea. Ya consiguió algo y quiere ahora otra cosa. O quiere, sí, competir, tener algo mejor que el vecino, que el amigo. Que, amigo, amiga, ¿en qué está usted perdiendo la paz? Qué bueno que hoy nos revisemos, amigos, escuchando a Jesús, que nos dice, Mi paz te dejo. Mi paz te doy. La paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia ni miedo. Te dejo mi paz. Te doy mi paz. Así que, amigos, vamos a fijarnos. Dejemos la carrera por las cosas. Esa película que yo vi, Carrera contra el Tiempo. Dejemos la carrera. Deténgase. ¿Cómo está su paz? ¿Qué le está a usted haciendo perder la paz? Amén. Bueno, amigos, amigas, y entonces, ¿qué es lo que le está a usted llevando, conduciendo a la pérdida de la paz? Qué importante es callar, amigos, y pedir la ayuda al Espíritu Santo. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, en el verso 12, dice, para usted, para mí, hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. Para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Dice no. Pues, si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 12 y siguientes. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del mundo para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Es para preguntarnos cada uno. Preguntar a usted. ¿Usted está sujeto al desorden egoísta del hombre? Del mundo, perdón, y del hombre. ¿Para hacer de ese desorden su regla de conducta? ¿Cuál es su regla de conducta? ¿Qué es lo que le describe a usted? ¿Cómo lo describiría a usted una persona cercana que le conoce? ¿Cuál es su regla de conducta? Qué bonito cuando dice, no, ese señor es correcto. Ese señor es responsable. Ese dueño de ese negocio es honesto. Amigo, amiga, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, del mundo, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. ¿Cuál es el comportamiento suyo permanente, amigos? Personal. Personal. ¿Por qué a veces hay un comportamiento de pecado? Es personal. ¿Cuál es esa regla de conducta que usted vive? Y además, que muchas veces esa regla de conducta, que puede ser de desorden, esa regla de conducta está a la vista de algunas personas. Y a veces, de muchas personas. Porque se empieza de a poquito, amigos. ¿Cómo lo describiría a usted otra persona? ¿Qué diría de usted? ¿Cuántas veces se dice, no, allá no vaya? Allá no compre. Allá tal cosa. Allá no. ¿Por qué? Porque hay una regla de conducta de desorden, de pecado, de trampa, de mentira. Amigos, ¿qué real es cuando se empieza con una mentira? Después con más. ¿Qué pasó con eso? Que esa mentira se convierte en una regla de desorden. Una regla desordenada de conducta. Amigos, dice, por el contrario, si con la ayuda del Espíritu ustedes destruyen, y yo también, esas malas acciones, entonces ustedes vivirán. Entonces, ¿qué pasa, amigos? ¿Cuál es la paga del pecado? Nos está diciendo San Pablo. Ojalá que todos leamos y oremos el capítulo 6 de la Carta de San Pablo. a los romanos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero es que la persona se muere. No, se le acaba la paz. Se le acaba la alegría. El rostro, amigos, el rostro se transforma. Se le acaba el hogar. ¿Cuántas personas por la ambición, al dinero, que trae muchos más desenfrenos, pierden el hogar, los hijos, el cariño, el empleo, el aprecio. Entonces, amigos, qué importante es Carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versos 12 y siguientes. Dice, usted y yo no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Qué bueno que hoy, amigos, nos detengamos. A ver, usted mismo, usted misma, quien quiera que sea, papá, mamá, joven, persona que tiene una misión que Dios le ha consagrado, le aún le ha elegido para una misión. Usted piense cómo se definiría usted mismo, usted misma. ¿Cómo es su regla de conducta? Y también, ¿cómo le definirían los demás? ¿Es una persona correcta? ¿Es una persona sincera? ¿Es una persona con paz? ¿Es generoso? ¿Generosa? ¿Humilde? ¿Peliarín? Como dice el apóstol Santiago, usted es peleador, predicador y peleador. Usted es misericordioso, misericordiosa. Tendríamos que mirar el mejor modelo, que es Jesús. Qué bonito es cuando uno, cuando uno mira a Jesús. Cada día me convenzo más, como aquel predicador que estaba en un campo y él empezó, había unos niños allí reunidos y otras personas y empieza el predicador a decir algo muy bonito, estaba hablando de Jesús. Y Jesús quería mucho los niños y jugaba con ellos y decía un niño, yo sé dónde vive él. Y el predicador seguía. Y Jesús nunca hizo una trampa ni decía mentiras. Y el niño decía, yo sé dónde vive él, yo sé dónde vive él. interrumpía al predicador. Y Jesús callaba, no se quejaba, no quería ser más que los demás. Y el niño, yo sé dónde vive él, interrumpía al predicador. Y entonces cuando terminó el predicador, un misionero, él, bueno, habló un poquito y los niños ahí, pegaditos a él. Y él le pregunta al niño, ven acá, mira mi amor, porque es que cuando yo hablaba de cómo era Jesús, que era humilde, que trataba a todos bien, que no hacía trampas, que no decía mentiras, ¿por qué tú decías que tú sabías dónde vivía él? ¿Dónde vive? Dijo, venga, venga. Y la agarró de la mano y lo llevaba, lo llevó ahí un poquito, unas casitas abajo, y tocó en la puerta. Y sale un hombre, amigos, un hombre humilde, vestido con ropa de trabajador. Y entonces el niño dijo, mírelo, así, es él, es él, es él. Qué bonito, amigos. A lo mejor era un campesino que trataba bien los niños, que tenía niños también, y los dejaba jugar con los otros, y era un hombre correcto, amable. El niño, cuando este predicador hablaba, pensaba en ese señor y lo llevó hasta allá. Amigos, que así nos pase a nosotros, a usted, a mí, que los demás vean en nosotros a Jesús. Entonces, qué bueno que revisemos nuestra vida. ¿Qué diría otra persona de usted? ¿Cómo le describiría? ¿Cuál es su regla de conducta? Que el Espíritu Santo nos ayude a todos, porque es que si no, no hay paz. Si nuestra regla de conducta es el desorden egoísta, pues no vamos a tener paz. Bueno, amigos, Dios es maravilloso, y a través de su Espíritu Santo nos ayuda. Revisemos nuestras vidas. Amén. Amén. La voz de Dios Natividad Bueno, amigos, amigas, y vamos a ir terminando con la importancia que tiene la oración, el silencio, la palabra de Dios, y actuar a cada momento como lo haría Jesús. Usted toma la palabra de Dios, lo que pasa es que a veces se lee la palabra, pero no se ora. Cuando uno calla, descubre unos tesoros maravillosos. Quiero proclamar unos pocos versículos del libro de los Proverbios en el capítulo 28. Más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que se hizo rico. más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que un aprovechado que se hizo rico a la ligera. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras el dinero no estará sin pecado. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras el dinero no estará sin pecado. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. Proclamando proverbios Antiguo Testamento y ojalá que a partir de hoy tomemos este libro maravilloso empezando empezando por el capítulo 1 y seguimos amigos. Personas que se consideran puras hay personas que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Personas que se consideran puras pero que no han dejado sus faltas. personas personas cuyos ojos son despreciativos y de mirada soberbia. Hay personas que se consideran puras pero que no han dejado sus faltas. Y personas cuyos ojos son despreciativos y de mirada soberbia, orgullosa. a los ojos que desafían a su padre y se niegan a obedecer a su madre los cuervos del torrente los arrancarán. A los ojos que desafían claro la palabra aquí un poco dura pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no hay que desafiar ahora hay muchas discusiones y problemas contra los padres amigos no hay que ir respetar al papá ni a la mamá los padres para son para respetarlos y más dice no desprecies a tu padre a tu madre cuando lleguen a la vejez no desprecies a tu padre o a tu madre cuando llegues a la vejez entonces amigos todo esto del libro de proverbio solo de capítulo 28 29 un poco amigos ¿qué luz llega cuando se lee la palabra? la palabra digo yo habla sola no es sino que usted pida la ayuda al Espíritu Santo abra por ejemplo su libro de proverbios en el antiguo testamento y lee allí a partir del capítulo 1 y después hay que guardar silencio ¿para qué? para poder acoger esa palabra para poder entender yo me estoy porque a veces vamos equivocados y no nos damos cuenta pero a través de la palabra de Dios vamos teniendo esa luz porque Dios nunca nos va a mostrar un camino equivocado dice no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda ni para allá ni para acá sigue el camino correcto y el camino correcto es Cristo yo soy el camino la verdad y la vida entonces ¿qué hacer? importantísimo Jesús Jesús ¿tú qué harías en mi lugar? ante una propuesta de trampa Jesús ¿tú qué harías en mi lugar? ante unos cambios de precio o adulterar un peso una mercancía o sacar algo Jesús ¿tú qué harías en mi lugar? recordemos amigos que la paga del pecado es la muerte se hacen trampas parece que en las tinieblas se hacen muchas cosas pero luego las consecuencias las vive usted mismo usted misma las vive en sus hijos las vive su comunidad no podemos ser así que nuestra regla de conducta sea la de Jesús el modelo nuestro Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo bueno amigos pues vamos a orar vamos a orar al Padre Celestial pidiéndole sobre todo que nos regale la paz y que nos regale el don del silencio para poder reconocer con la palabra de Dios que nos dé un amor grande a la palabra para poder seguir el camino correcto que es Cristo Padre Celestial Padre bueno Padre misericordioso te damos gracias Señor por tu palabra la palabra que nos dejaste Señor que es viva que es santa que nos corrige nos orienta nos anima que sirve para corregirnos para orientarnos para animarnos queremos pedirte perdón Señor porque a veces andar corriendo tras el dinero persiguiendo el dinero de una manera egoísta sin mirar a los pobres a los necesitados solo ambicionando guardando aumentando Señor por andar en ese desorden egoísta hemos descuidado Señor hasta la vida de unión contigo danos la gracia Señor de detenernos hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo ayúdanos a detenernos a parar esa carrera que ya casi se está perdiendo la familia casi se está perdiendo la vocación el llamado por tanta carrera por tanto ajetreo perdónanos Señor ayúdanos a detenernos síguenos regalando tu Espíritu Santo que nos regale ese don de la paz permítenos Señor escuchar a Jesús que nos dice mi paz te dejo mi paz te doy la paz que yo te doy no es como la que da el mundo que no haya en ti angustia ni miedo Señor regálanos tu paz detén la carrera Señor detén ese nerviosismo que no trae paz bendito y alabado seas Señor recibimos tu paz retira de nosotros de cada papá de cada mamá de las familias de todo hermano de cualquier hermana retira la angustia el nerviosismo y regálanos tu paz Señor digamos todos regálanos tu paz Señor regálanos tu paz y que esa paz Señor llegue a todas nuestras familias en este país a todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero que ese saludo poderoso de paz quede en cada corazón en cada alma de todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo amén amén y amén